Música Le damos la bienvenida a todos los televidentes de Aprecus a una nueva emisión de su programa Como Activa. El día de hoy acompañamos a la comunidad del barrio La Esperanza, quienes rescataron los proyectos que actualmente ellos están realizando y algunas problemáticas que los afectan. Bienvenidos. Todos los barrios tienen historias memorables, lugares y personajes que han sido clave en la historia y la evolución de los mismos. En esta oportunidad para recordar el pasado del barrio La Esperanza, nos acompaña uno de sus fundadores y actual presidente de la Junta de Acción Comunal, él es el señor Jaime Rodríguez. Don Jaime, bienvenido a Como Activa y muchísimas gracias por recibirnos en su comunidad. Gracias, muy amable y muy gentil por haber asistido a esta entrevista para mirarlo el barrio La Esperanza. Bueno, don Jaime, primero que todo ubiquemos a los televidentes, ¿dónde queda ubicado el barrio La Esperanza y qué sectores quedan cercanos como para que nos contextualicemos un poquito? A los residentes de la ciudad. Está rodeado por Santa Mónica, la Florida y el nuevo barrio San Rafael. Bueno, don Jaime, recordemos también, ¿cómo fue que inició este barrio? ¿Hace cuántos años y, digamos, qué territorios o espacios de este lugar fueron los que primero se ocuparon por la población? Bueno, este barrio fue por un grupo de personas que se llamaba Provivienda. De esas personas yo también participé y trajimos un señor de Bogotá de nombre Arturo Gález. Él nos dio una idea de cómo se podía hacer, conseguir un terreno para poder construir la vivienda de interés social, de ese entonces, de algo del 81, y que entonces nos reunimos en el antiguo sindicato de trabajadores del municipio que quedaba en la Plaza de Ferias, hoy Paqueda La Esperanza. Y de ahí salió una junta directiva. Yo vengo participando de esa junta directiva hasta la presente. Nunca he dejado de estar en las juntas, tanto directivas como comunales. Entonces, a la actual se hizo la gestión, se compró este lote a un señor de nombre Carlos Pinson Osorio, por un valor de 11 millones, este terreno. Se vendieron lotes a 115.000, a 200.000 y así, fue subiendo. Con esa plata que se sacó, se pagó una parte al dueño del predio. Posteriormente se pagó la otra parte y lo que se iba sobrando de los lotes, 317 lotes ahí en el barrio, fuera de las zonas comunales. Nosotros compramos, vamos a comprar toda la tubería del agua, todos los postes de la luz, los transformadores, porque todo esto nosotros pusimos fue la junta de este barrio. O sea que todas las cosas, digamos, la evolución de infraestructura, de servicios públicos, fue como un esfuerzo de la comunidad. Correcto, si nosotros mismos compramos toda la tubería para aguas negras, compramos tapas en Cajicá, ahí dice Cajicá, donde el señor Gracia, y todos nosotros compramos ahí. Ahora pues lo maneja el acueducto, porque como todo va evolucionando, entonces lo maneja el acueducto y esto hoy en día comienza. Pero entonces nosotros así fuimos trabajando, trabajando, entonces ya llegó la obra de comenzar a construir. ¿Qué pasó? Se nombraron los alcaldes populares. Dentro del doctor Marco Antonio Mora Martínez, mi alcaldes popular, y con él tuvimos una charla y nos dijo, levante el muro a 80 centímetros, no más. Pero era tanta la necesidad de la gente, de tener una vivienda propia, que la gente no, la gente se despachó, como dicen, la gente tenía más o menos recursos, mucha gente levantó, levantó, levantó. Otros vendieron, otros se fueron, otros se murieron, en fin. Pero hoy en día el barrio ha estado sano, la gente muy agradable. Esta cuadra fue una de las primeras que se hizo con la doquinada y ya ellos han fallecido algunos. Pero eso fue esfuerzo de la comunidad, igual que el salón comunal, que lo hizo de cena. Bueno, ¿ustedes cómo hicieron para adquirir, digamos, los espacios comunales que tienen en este momento para el desarrollo de, digamos, la recreación y el deporte para la gente, para el esparcimiento del público, de los habitantes del barrio La Esperanza? Bueno, es que, como tú ves, el espacio que se encuentra ahí, en unas canchas, que no son las que van ahí, porque van allí, a otro lado, esto es para la recreación de los niños, porque no tienen nada más de recrearse. Y tenemos un parque miserable que nos dio un diputado, y que eso es donde los espelados logran, porque allí es imposible jugar, porque el polideportivo se encuentra en veces en las condiciones. Está para reparar totalmente. O sea, que a medida del tiempo se ha ido, pues, dañando y no hay nadie que le esté haciendo un mantenimiento, ni nada de eso. Porque ese polideportivo lo hizo el alcalde Enrique Treviño, cuando estaba en su mandato, y hasta ahí quedó, no se hizo nada más. Bueno, recordemos que este barrio antes tenía otro nombre. ¿Cómo fue la historia y el cambio de nombre al que es actualmente el barrio La Esperanza? Bueno, como era por vivienda, el grupito de personas que tenía como unas cinco, la casusana, Teja Chaparro, señor, este, mi persona, el señor Víctor Peña, la señora Giovanna, que trajo al señor Precipado de Bogotá para ayudar a, al proyecto de conseguir vivienda. Bueno, esto tiene un problemita, porque cuando se fundó, ya la, se formó la junta directiva, entonces, el personaje dijo, bueno, ¿qué nombre le ponemos al, al, al previo? ¿Cómo, muchos si lo conseguimos, cómo se va a llamar? Unos comuneros, otros, entonces dijo un muchacho que, está vivo, está muerto, que manejaba una salida, dijo, que sea la esperanza. Entonces, él dijo, si sabe que es la esperanza en conseguir una vivienda. Pero entonces, ¿cómo? Dijo, no, pues, vamos a ver, Movimiento Cívico de la Esperanza. ¿Qué se llama? Movimiento Cívico de la Esperanza. Sí. Cuando yo entregué el barrio de la Esperanza, este barrio, hoy en día, en el, en el 2011, que se entregó con la administración de, Javier González, ya está, ya está legalizado el barrio. Todos, porque la ley era muy alta. Entonces, hicimos un acuerdo entre el consejo, el alcalde, ¿sí? Y la Junta de la Internación Comunal. Entregando todos los previos, por un valor de más de mil millones de pesos. Si se haría más alto el precio de esto, el alcalde, el alcalde no, la administración no devolvía. Si era al contrario, nosotros nos tocaba aportar. Entonces, eso se elevó el precio, eso se subió, lógico. Entonces, quedó así. Bueno, cuando se hizo esa reunión, entonces ya creamos que, como ya se liquidaba el movimiento como tal, porque ya no era, ya no era, en busca de vivienda. Y si hay lotes, quedan para irnos, dos, tres, es máximo, no quedan más tampoco en el barrio. Gente que, un montón, se olvidaron, no sabemos qué pasó. entonces, se le dio el nombre del barrio La Esperanza, hasta, hasta que, esto termine, no sé cuánto, en fin. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, hasta siempre. Quedó, así, el nombre del barrio La Esperanza. Bueno, Jaime, muchísimas gracias por darnos este pequeño contexto, yo creo que ya quedamos un poquito mejor ubicados, y sabemos un poquito más de la historia del barrio, y pues los felicitamos a toda la comunidad del barrio La Esperanza, porque el próximo año están de cumpleaños, ¿no? Cumpleaños, sí. ¿Cuántos años cumple? Cumple 35 años. En este momento se está ejecutando el taller de pintura, y nos está acompañando la señora Luz Estela Trujillo, quien es una de las participantes. Doña Luz Estela, bienvenida como activa, y cuéntenos más o menos ustedes, qué hacen con las personas que vienen acá a tomar el curso de pintura. Para nosotras es un momento como de esparcimiento, porque venimos los jueves y viernes acá, somos como unas 6, 7 personas, todas adultas mayores, somos exalunas del Centro Cultural de aquí de Zipaquirá, pero el profesor que tenemos ya no trabaja allá, entonces nos vinimos para acá, él consiguió el sitio, muy amablemente la Junta de Acción Comunal le prestó este pedacito de todo el edificio, más o menos llevamos dos años acá trabajando, y no, nosotras invitamos a las señoras que vengan, porque es como un tiempo para nosotras, así toda la vida trabaje y trabaje a tienda hijos, y aquí la pasamos muy rico, nosotras son cuatro horitas bien trabajadas, bien disfrutadas, ustedes vinieron en un momento donde nosotras ya las obras nos las hemos llevado, le hacemos a nuestros hijos, casi no vendemos, pero la pasamos muy rico acá. Bueno, esta es una iniciativa de ustedes, como usted misma nos está diciendo, ustedes le dijeron al profesor que viniera, para que él les colaborara, todos los elementos con los que ustedes trabajan, ¿son de parte de ustedes o hacen algún bazar, algo para recoger? No, nosotras compramos todos nuestros elementos, como las brochitas, eso duran toda la vida, las cuidamos, mantenemos lavadas las brochas, nosotras mismas compramos nuestro material, él nos dirige, él nos dirige. Bueno, ¿cuántos años llevan pintando acá con la comunidad, o pues ustedes como grupo, y aproximadamente cuántas obras han hecho en total? Obras muchísimas, obras muchísimas, ah, llegó mi profe, obras muchísimas, y incontables, si ustedes quieren mirar el salón de acá, don Henry, cuando estaba don Henry, que era el presidente de la junta, nos dio todo, nos dio el material, las brochas íntegro, y todas las obras del primer piso, con que están decoradas, nosotras las hicimos, y llevamos dos años y medio, dos años y medio, juiciosas, contentas. Bueno, y si alguien se anima después de ver las obras hoy, ¿dónde las pueden adquirir? ¿Dónde podemos encontrarla usted, o a su grupo de trabajo para adquirirlas, o no las ve? Nosotras no vendemos las obras, pero ya el profe nos ha inculcado de que no, que son buenas, que las vendamos, si quiere él hacer un, como una exposición, entonces, nosotras aquí ya tuvimos una exposición, hermosísima, nos salió todo muy bonito, no hemos vuelto a hacer exposiciones, pero, por ejemplo, nuestras obras las llevamos para la casa, le pintamos a nuestros hijos, ellos dicen, quiero tal cosa, pero si él insiste, sí, pienso que podemos hacer otra exposición, aquí en este mismo salón, porque aquí él nos dio graduación, el primer año, nos graduamos, bueno, estuvo muy chévere. Mucha gente vino, mucha gente vino. Bueno, doña Luz Estela, entonces, esperamos la invitación a la próxima exposición, y esperamos que sigan trabajando juiciositas. Nos encontramos con Johnny Narváez, él es el profesor que está ahorita liderando el taller de pintura, aquí en el barrio La Esperanza, profe, bienvenido a Como Activa, y por favor, cuéntenos, por qué esta iniciativa de tener este curso, aquí en el barrio, con las señoras. Bueno, muy buenos días, y gracias a Precus, por darnos la oportunidad, de hablar sobre la pintura, aquí en el barrio, en el barrio Esperanza, es el barrio La Esperanza. Estamos hace unos tres años, con un proceso de pintura, con las alumnas, que fui maestro del centro cultural, y nos encontramos aquí, porque estamos, digamos, difundiendo el arte, y las emociones de cada persona. Bueno, como ve la participación de la gente, de la población, si están animados con este, digamos, este reto, que es pintar. Este reto, sí, tenemos bastantes personas, en el momento, digamos, trabajamos con niños, entonces, decidimos descansar un ratito, los niños, y ahora estamos con, con personas maduras, haciendo las pinturas. Bueno, ¿ustedes trabajan todo tipo de pintura, o alguna en específica? Trabajamos toda técnica, toda técnica, ahorita estamos trabajando, con pintura moderna, contemporánea. Bueno, ¿cuáles son las expectativas, que usted tiene a futuro, del grupo como tal? El grupo como tal, pues ya ha hecho exposiciones, se hizo exposiciones aquí en el Centro Cultural, se hizo exposiciones en varios sitios, y pues vamos a seguir dictando, pues porque la acogida es muy buena. Bueno, para las personas que no saben que ustedes están aquí, digamos, emprendiendo, está este reto, que es el de pintar, por favor, mándeles una invitación, y llámenlos a que participen, a que vengan aquí, a pintar, y a pasar un momento agradable, y de esparcimiento. Invitamos a toda la comunidad, a que se acerquen al Centro Cultural del Barrio La Esperanza, a que se vinculen a la pintura, estamos dictando también cursos de artesanía, entonces, pues sería magnífico, pues que la gente se acercara, aunque nosotros sacamos perifoneo, lo sacamos por radio, para que la gente nos visite. ¿Tienen algún costo los cursos? No tienen un costo los cursos. Nos encontramos en el Salón Comunal, el lugar donde se realizan las diferentes actividades, que colaboran para el esparcimiento de la comunidad. Nos sigue acompañando el presidente de la Junta de Acción Comunal, don Jaime, vamos a hablar un poquito, de los proyectos que se están ejecutando actualmente aquí. Bueno, esto lleva dos años que llevamos en el asunto de la pintura, unos dibujos muy bonitos, unos cuadros muy hermosos, había como unas 20 personas, pero lamentablemente por trabajo, enfermedad, no han vuelto en la columna 5. También tenemos los aeródicos el día lunes y miércoles, de 7 a 8, una horita. También tenemos el curso de guitarra jueves y viernes, en la tarde. Todo esto es manejado por el Instituto de Regresión y Deportes de Zipaquilá. Bueno, ¿a quién va dedicado todos estos talleres? ¿Hay algún rango de edad específico o pueden participar todas las personas? No, aquí no hay prioridad. Prioridad aquí para las personas que quieran libremente participar y de verdad que no estamos muy entristecidos porque la comunidad no ha participado. Hay gente que en sí viene de afuera y de acá no hay sino que hay una o dos personas. Entonces, es la tristeza. Bueno, ¿usted qué cree? ¿Qué es lo que le está pasando a la gente para no participar, para no venir a las actividades que se están realizando en este momento? Yo creo que esa es pereza, por una parte. Y por otra parte, pues, me llama la atención. Esto es muy bonito porque los cursos se están dictando en este momento dentro de la sede, con la pintura, aeróbicos, que eso sí han respondido. Y el asunto de la guitarra, eso es bueno. Pero entonces la gente no sé qué. Vienen dos, tres clases y se cansan, no vuelven. ¿Esto tiene algún costo? ¿Será por el costo o es totalmente grave? No, al contrario, no tiene ningún costo, nada. Solamente para la guitarra tienen que tener su guitarra, lo único que pide el profesor es la guitarra, porque el resto sí es totalmente gratis. Bueno, nos hemos podido dar cuenta que ustedes tienen otras iniciativas también muy interesantes y pues muy bonitas, que es con respecto a la cultura ciudadana. Ustedes han hecho campañas para recoger los desechos de las mascotas y también para las basuras, el trato de las basuras. Cuéntenos un poquito sobre esto y de dónde nace la iniciativa. Bueno, nosotros con el presidente anterior hemos hecho unas invitaciones de acuerdo a la ley para presentarle a la gente, entregarle a esos volantes, pero la gente no, no tomó conciencia, no tomó esa iniciativa. Unos, no todos, unos poquitos recogen el desecho del perro. Es que este parque no es para los perros, este parque es para los niños. Yo la gente le he hecho, eso es para los niños y para los perros. Porque, listo, hacen su necesidad y la recogen con una bolsita, no tienen ningún problema. Y le botan en una caneca en la basura. Cuando pasa la basura, bueno, en cuanto a la basura, sí, aquí pasan los días martes y el día viernes. Y el día, el día martes y viernes, perdón. El día jueves, pasan y recogen, el sábado, perdón, el sábado recogen las comidas, y la llevan. Sin embargo, quiero recomendarle a la comunidad, en general de mi barrio, que luego saquen la basura al tiempo. Que no es que los perros la dañen, las bolsas. Las tecanicas, pues la sacan y la tiran a los carros. ¿Por qué? Porque pasan los perros y vienen una bolsa, y le ponen comida, y rompen la bolsa, y hacen regar la comida, y quieren regar en la calle, y la hacen alzar. Y aquí, en el centro de aseo, de las niñas que vienen aquí, pues rara vez vienen a hacer aseo en los barrios. Y aquí, pues rara vez mandan a una muchacha, o un muchacho a que haga limpieza de las vías. Las calles están medio arregladas, porque las otras están en pez en las condiciones. Bueno, entonces este es un llamado para la comunidad, para que, por favor, tomen conciencia ciudadana, porque esto se puede convertir en un problema de salud pública. ¿Aproximadamente cuántos pendones y vallas tienen regados por el barrio? Como unos 10. ¿La inversión que ustedes hacen de estos pendones, de dónde las sacan económicamente? De la Junta de Acción Comunal. De los eventos que ustedes realizan acá, ¿tienen algún espacio para eventos sociales? El día, vamos a los, que hay un matrimonio, entonces se cobra una plata, y de ahí, esa plata va para meterle inversión a la, a la Junta, sí, claro. Vamos a un pequeño corte de comerciales, y ya regresamos a conocer más del Barrio La Esperanza. Cuando se te dificulta comer, sonreír, y sufres de diferentes problemas de salud oral, entiendes por qué es tan importante, ponerte en manos de profesionales con experiencia, DIP Clínica de Ortodoncia, es la clínica de ontología general, y especializada en, odontología estética, ortodoncia, endodoncia, periodoncia, implantes dentales, blanqueamiento dental, y radiología oral digital. Aquí encontrarás la solución, a cualquier problema de salud oral que tengas, pues gracias a nuestro personal, altamente capacitado, nuestros equipos de última tecnología, materiales de la mejor calidad, y el cumplimiento de todas las normas de bioseguridad, podrás comprobar qué tan fácil es recuperar una hermosa sonrisa. Nuestro objetivo es lograr tratamientos con excelentes resultados, que beneficien la salud de nuestros pacientes, y queden completamente satisfechos. Acércate, la valoración es completamente gratis. Estamos ubicados en Zipaquirá, en la carrera 15 con calle Séptima, Esquina, nos puedes contactar en el teléfono 852-4320. DIP Clínica de Ortodoncia, la clínica de todos. En la empresa de acueducto alcantarillado y aseo de Zipaquirá, pensamos en su futuro. Optimizando el sistema de acueducto para los próximos 35 años. Trabajamos permanentemente para prestarle los servicios de agua potable, alcantarillado y aseo, con calidad, cobertura y continuidad. Empresa de acueducto alcantarillado y aseo de Zipaquirá. Trabajamos con transparencia. Trabajamos con transparencia. Si quieres compartir un rato en familia y degustar el mejor pollo de Zipaquirá, en Asadero Don Lucho lo podrás encontrar. Estamos ubicados en Zipaquirá, en la calle Octava, número 679, Barrio La Floresta. Y también nos podrás encontrar en Barandillas, en la calle Tercera, por la vía principal. También podrás encontrar gran variedad de platos a la carta, sopas y el mejor pollo de Zipaquirá. Por la compra de un pollo y por ser afiliado de Aprecúz, lleve totalmente gratis una gaseosa. Asadero Don Lucho, donde se paga poco y se come mucho. Nos encontramos en la quebrada que baja al barrio La Esperanza, donde se está presentando una de las problemáticas más críticas y que está afectando negativamente a la población. Don Jaime, por favor, cuéntenos qué es lo que pasa en este momento, aquí en este punto. Bueno, esto se tumbó porque fue que pasaba el tren para la Nemocón y debido al cabral de agua comenzó a desbordarse las piedras y hubo una necesidad entonces de tumbar eso y hacerle un nuevo diseño. Este diseño ha tenido muchos problemas, se ha hablado con la CAR, se ha hablado con la infraestructura, se ha hablado con entidades ambientales y no había ninguna posibilidad de que el arreglo se quebrara. Primero, malos olores. Segundo, hay muchos niños que ya han sufrido enfermedades por la detención de esas aguas negras ahí. Y tercero, se hizo el montaje de las varillas, están montadas ahí, ya van 2009 al 2015 y no se ha hecho ninguna gestión, ni departamental ni nacional. Hemos podido identificar que además de la quebrada de los malos olores, también hay una problemática que es en el tema de infraestructura vial. ¿Qué fue lo que pasó ahí? O sea, ¿dañaron la vía y dejaron la obra inconclusa desde el 2009? Sí, se presentaron problemas con algunos ingenieros que están haciendo la obra y se fueron y parece que hubo alguna falla en respecto a qué tipo no era de acá, que no sé dónde y se voló y nunca se supo qué pasó. El problema de la vía es que se está desbordonando por debajo de la vía y cuando ocurre un accidente grave, que pasa mucho carro, bolsetas sobre todo, entonces ahí sí se van a asustar. La vía se está rompiendo, se está desbordonando y no ha habido poder humano que arregle esto. Bueno, ustedes han hecho la solicitud a la CARA, a los diferentes entes y ellos qué les han respondido o no han recibido respuesta. Pues hace como un año vino una comisión de la CARA, se vieron mirando y se vieron unos ingenieros y miraron, pero no, que vamos a ver, que esto es del Inca, que esto es de Inbías, que esto es de no sé quién, que esto es de mucho, se tiran a la pelota de uno a la otra, sinceramente. Y no ha habido respuesta ninguna, o sea, se han burlado esto. Cuando ponen un accidente grave, grave, entonces se van a asustar a todos. Tapa la quebrada, produce inundación y afecta hasta ese nuevo acto que están haciendo. Bueno, ¿hace cuánto no se le hace mantenimiento a la quebrada? Como dos años. Bueno, entonces le hacemos un llamado a los entes que estén encargados de la quebrada y también de las vías que por favor atiendan urgentemente esta situación, ya que es de riesgo para la comunidad y también para los niños que pasan por este lado. Tenemos un pequeño problema y se va a asustar a la señora alcalde sobre el asunto de la quebrada de la Moradero, ¿por qué la metieron aquí a la quebrada nuestra? Hicieron una zanja hace años, sobre una finca y se están mandando el agua a la quebrada nuestra. Creo que ellos tienen por dónde mandar el agua y no por acá, porque está desbordando también el terreno de la vía férrea. Bueno, ¿y qué situaciones o problemáticas se les han presentado por este, digamos, desvío de la quebrada? Pues no sabemos porque dijeron que era que la estaban utilizando en un lavadero de arena al lado de ayer de Villamaría. Como no molaron más arena, entonces la mandaron por este lado. Bueno, Jaime, retomemos también algunas de las peticiones que ustedes habían hecho al alcalde en su proceso de campaña y que hasta el momento no han sido acogidas o no se ha dado ninguna respuesta. ¿Cuáles son y qué problemáticas le está trayendo esto a la comunidad? Bueno, por ejemplo, el polideportivo. Es importantísimo porque no tenemos polideportivo para que los niños se entrenen. Él dijo que era el hobby de él, que se encargaba de hacer el mejoramiento a la cancha. La otra es una pavimentación que quedó inconclusa allá por la calle 20, estando entonces el secretario de Obras Públicas. Jairo García, que con él vino y dijo que nos iba a meter en un arreglo al barrio de Esperanza, en el cual estoy extrañado, por el cual no nos ha colaborado, o cuál es el motivo o por qué nos quiere colaborar. Son muchas las cosas que hay que hacer en el barrio. Bueno, mostremos por favor la carta que usted tiene acá y que presentó en el mes de junio. Aproximadamente son, tiene fecha del mes de junio, y aproximadamente son cuántas peticiones, cuántas peticiones están expuestas en este papel. Son 13 peticiones. Fueron recibidas y no han tenido ninguna respuesta por parte de la Administración Municipal. La calle 17. Bueno, entonces hagamos el llamado nuevamente. Sí, yo le llamaba a la Administración Municipal y al alcalde, el motivo del cual no nos han tenido en cuenta. Y estamos en una necesidad grave porque tenemos lo de la quebrada como primera medida. Y como segunda medida tenemos el problema de las obras que están inconclusas, y sobre todo la cancha para los niños, que no tenemos cancha para jugar a los niños, una cancha en pésimas condiciones. Bueno, además de esas canchas que están en pésimas condiciones, también les habían hablado a ustedes, o les habían prometido una cancha de frontón que ya estaba aprobada. ¿Qué fue lo que pasó con este proyecto? ¿Por qué se vino abajo? Bueno, se vino abajo porque estaba aprobado ya por planeación, y ya se habían hecho todas las inquietudes que tenía, pero entonces el doctor Ingenio Silva llamó al antiguo presidente, que ya estaba encargado de eso, y le dijo que no se podía apostar al pie a la quebrada. Pero se me hace extraño que una cancha de frontón, que quede como a 20 metros de distancia, ¿cómo se dejan construir, por ejemplo, por el lado de la Florida, hasta ese lado, casas se van a 10 o 12 metros de distancia? Nos encontramos con la señora Ana Lucía Sousa, ella es una de las habitantes afectadas por el estado deteriorado de la quebrada. Doña Ana Lucía, cuéntenos, ¿cómo se ve afectada usted y su familia y los habitantes que viven aquí cerca de la quebrada? Pues, Mercedes, nos vemos muy afectadas por los malos olores, y los zancudos, los mosquitos, y mucho niño que vive aquí en este sector está muy afectado, y por ratos es pésimo, pésimo el olor, y es más, los apartamentos de allá, creo que es de la Hacienda San Rafael, metieron las aguas negras y vienen a dar aquí al baleado, y es otra perjudicación que nos afecta a nosotros. Entonces, había sido mejor que hubieran dejado esa quebrada, sí, y no nos hubieran perjudicado. Digamos, en los momentos cuando se realzan los olores, los malos olores, ¿ustedes cómo viven en su casa? O sea, ¿cómo les toca, digamos, que enfrentar esa situación? Pues, Mercedes, nos toca es mantener adentro. Bueno, anteriormente usted nos comentaba que usted podía regar las plantas con el agua, cuéntenos cómo era antes vivir aquí al lado de la quebrada. Pues aquí antes era muy bonito, porque inclusive el agua que bajaba por este baleado era limpiecita, yo inclusive con una caneca amarraba y le sacaba agüita para rociar las matas, ahora no se puede porque es que esa agua es negra, negra y fétida, es un olor terrible, entonces ya no se puede. Bueno, ¿esta situación ha generado que la gente se vaya del barrio? Pues no, somos aquí, ahí sí como dicen, ya tenemos propiedad aquí, ya en ese caso ya no podemos, pero sí, sí hay mucho inquilino, hay inquilinos que no se amañan por eso, por las ratas y los anjujos y todo. Bueno, para terminar, por favor, rescatemos lo más bonito de su comunidad, ¿qué es lo que más le gusta de su barrio? Lo más bonito de mi comunidad es el ambiente y la gente, y aquí por ejemplo en esta parte que tenemos, que podemos salir a tomar el sol y hacer asaditos, yo sinceramente estoy muy amañada por este lado por eso, porque para Año Nuevo, Navidad, nos sentamos y hacemos asados y todo acá. De esta manera llegamos al final de nuestro programa, recuerde que puede vernos todos los miércoles después del noticiero Tórez Cambio. Nos vemos la próxima semana en otro barrio de nuestro bello municipio de Zipaquirá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!